porque ha generado preocupación y hay mucha inquietud. De hecho, lo conversábamos al inicio de este programa con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, de cómo se están preparando ciertas comunas para recibir a una gran cantidad de personas que está haciendo uso del permiso especial de vacaciones. Y eso conlleva no solamente el autocuidado, como nos decía el alcalde, sino que también tomar medidas importantes de seguridad para la gente que está en esa zona, pero también para la gente que va a viajar a esa parte del país. Queremos hablar de medidas de seguridad, de recomendaciones para usted que a lo mejor va a hacer uso de estos permisos especiales de vacaciones y de ir viendo cómo vivimos con esta situación de pandemia en época estival, en época de verano. Lilian Padilla, la subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, está con nosotros acá en Semana 24. Lilian, gracias por estar acá junto a nosotros. Muy buenos días. Estamos muy contentos de poder ayudar a la difusión de estas medidas de prevención para evitar el contagio. Lilian, yo decía, los números son bien tajantes, bien preocupantes, podríamos decir también, pero era lo esperado de la cantidad de gente que ha pedido el permiso. Fíjate que, de acuerdo a los datos, se han elevado un 60% los viajes interurbanos respecto a un verano normal o a un enero normal. Y hasta el día de ayer, si no me equivoco, más de 130.000 permisos en la comisaría virtual para gente que busca salir, particularmente de la región metropolitana, pero también de otras regiones. Y vemos algunas comunas que van a estar un poquito colapsadas. Desde la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, para el viajero? Después vamos a hablar de la gente que está en esas comunas. Perfecto. Primero, una muy buena planificación. Y nunca olvidar las medidas que son universales. Siempre tenemos el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, la distancia física y la limpieza y desinfección. Y luego, en esta planificación, es ver en qué medio de transporte voy a ir al lugar. Si voy en un vehículo, la verdad es que tengo que preocuparme de temas que van... No solamente hablamos de pandemia, sino que también hablamos de seguridad en su integralidad. Porque el vehículo tiene que estar en buenas condiciones, revisarlo, revisar el estado de los frenos. Son cuestiones básicas que de repente a uno se lo olviden, sobre todo cuando está en esta época de pandemia, ¿no, Lilian? Absolutamente. Además, no olvidemos que tiene que ir la cantidad de personas que está habilitado el vehículo, la carga como corresponde. Porque también hemos visto accidentes en carretera respecto a cuando van muchas personas a su interior. Entonces, tenemos que preocuparnos de eso, también de los permisos que corresponden, tanto el permiso de vacaciones como el permiso interregional, que es el pasaporte sanitario. Además de llevar los elementos necesarios para protegernos. Mascarillas, porque no es una mascarilla, son varias mascarillas por el tiempo, dependiendo del que nos vamos a quedar en el lugar. Además de eso, alcohol, gel. Cuando vamos con niños, sabemos que los niños son inquietos. Por lo tanto, tenemos que llevar una cantidad que nos dé abasto independiente, que podamos utilizar o comprar allá en la zona. Y elementos de aseo como el cloro, el alcohol isopropílico, etc. Es un kit necesario y que tenemos que tenerlo ahí a la mano. Eso va a ser el caso, Lilian, de la gente que tiene la posibilidad de viajar en auto. Hay otros que utilizan los buses. ¿Qué se le recomienda a esa gente? ¿Dónde tiene que tener especial cuidado, independiente del protocolo que la empresa, en particular, quiera hacer respecto a los buses? Pero a uno como un consumidor, por ejemplo, este tipo de viaje y que va a tomar un bus, ¿qué se le recomienda de parte de la asociación? De decir, a ver, cuidado acá, ¿es necesario esto? ¿Uno puede exigirle cosas a la empresa? Mira, nosotros como Asociación Chilena de Seguridad siempre estamos preocupados de difundir y concientizar a la comunidad. Y en esto es claro que la compra del pasaje, primero, que sea online. Que no se den el trayecto de ir a lugares. Y el tema es la compra presencial, dices tú. Exacto. Dinero, ojalá electrónico, las tarjetas. Y luego, nosotros tenemos que ir con el tiempo suficiente para editar estas filas que aglomeran muchas personas. Y la limpieza, cuando ingresamos al bus, la verdad es que tenemos que ir con la mascarilla. La mascarilla es algo que es parte de nuestro ser ya. Y evitar el interior, usar el cinturón de seguridad y evitar de todas maneras sacarse la mascarilla y tocarse las manos. Si van a ir al baño, van a usar los pasamanos, etcétera, que son elementos de uso común, tenemos que siempre estar reforzando la limpieza de las manos. Y si uno va con niños, que es un problema ya, más que un problema, hay que tener la mayor preocupación, porque efectivamente, tú lo mencionabas anteriormente, en el auto uno puede tener el control, tenerlo un poquito más tranquilo. Pero cuando uno va con uno o dos de sus hijos o sobrinos, lo que sea, efectivamente también hay que tener un cuidado especial, me imagino. Sobre todo cuando estamos hablando de estos buses, que tienen sus protocolos. Yo sé que la mayoría de la empresa ha establecido los protocolos respecto a lo que hay que hacer en estos viajes interregionales o interurbanos, pero de alguna manera también uno tiene que tener la precaución de ciertas cosas, ¿no? Sí. Lo más importante es que todas las flotas de vehículos, de buses, tienen sus protocolos de limpieza y desinfección que están establecidos por la autoridad. Pero adicionalmente, si nosotros quisiéramos tomar algo, podríamos perfectamente llegar al lugar y limpiar la superficie de los apoyabrazos, de los pasamanos, con toallas húmedas, con cloro, etcétera. Pero aquí lo más importante tiene que ver con el autocuidado, concientizar al niño y de que el niño no se saque la mascarilla, si va a consumir alimentos, que el alimento venga limpio, los envoltorios, y que si se va a sacar la mascarilla sea por el elástico y no sea por la mascarilla propiamente tal, y que haya rotación de ella. Si hay más de cuatro horas, tiene que cambiarla. Y si el niño o el adulto se humedece, se ensucia, hay que desecharla. Y desecharla en una bolsa para después cerrarla y descartarla. Lilian, la elección del destino tiene muchos factores. Puede ser porque efectivamente tengo un familiar que me va a alojar en su domicilio, puede ser porque definitivamente no encontré en otro lugar, me tengo que ir a ese lugar. Desde la Asociación Socialista de Seguridad, ¿hay alguna recomendación específica que se haga, por ejemplo, para gente que va a ir a una zona que está un poco saturada de casos COVID? Claro, primero tenemos que fijarnos en qué etapa está. Si es cuarentena, imposible entrar. Si está en etapa de transición hacia adelante, efectivamente, pero siempre que es la persona, el vacacionante, el que tiene que ver si le conviene o no, por salud, ir a ese lugar. De todas maneras, hay que tener un protocolo en las viviendas. Es decir, si vamos a llegar, dejar los zapatos afuera, el cambio de ropa, la ducha y luego poder interactuar siempre, siempre con distancia. Sobre todo en estos aspectos que va a visitar a otra zona, va a visitar a un familiar, se va a quedar allí, pero no sabemos si han sido contacto estrecho o no y si nosotros hemos estado también en esas mismas condiciones. Por lo tanto, se sugiere mantener, a pesar de la familiaridad, la distancia, el uso de los vasos, no compartir. La verdad es que hay mucho tema de hábito en esto y acostumbrarnos a vivir con el COVID. ¿Eso es lo que más cuesta crees tú en esto? Sobre todo porque estamos poniendo el caso de gente que va a visitar a un familiar o que tuvo una suerte, entre comillas, de que va a ser alojado por un familiar que lo invitó, tomando en cuenta que además tiene que estar de fase 2 hacia adelante. Lo que te quería preguntar, Lilian, a raíz de lo mismo, de cuando uno eligió un destino y no tiene la suerte de que lo haya invitado a algún familiar, pero sí tuvo la suerte de poder tener algún dinero para arrendar. Ese departamento, esa cabaña, esa casa que se arrendó por parte de alguna persona, ¿cuáles son las medidas que hay que, antes de entrar, siquiera abriendo la puerta, en qué hay que fijarse, en qué es lo que recomiendan ustedes para tener mucho cuidado y evitar posibles contagios? Sí. Cuando estamos hablando como Asociación Chilena de Seguridad, siempre reforzamos el tema de cuando es una cabaña, airear, abrir y airear por 20, 25 minutos y la limpieza... Antes de que ingrese cualquier persona. Antes de que ingrese cualquier persona. También identificarse el pastizal alrededor, porque todavía tenemos el ANTA. Entonces, está muy presente en la cordillera y en lugares que están más alejados de la zona urbana. Por lo tanto, tenemos que identificar dónde vamos a depositar la basura, dónde nosotros tenemos que tener un protocolo de limpieza de la superficie y luego poder ingresar. Abrear es la clave. Ese era el caso de lugares, caballas, casas... Pero si es un departamento, arrendar hasta un departamento, la verdad es que nosotros sugerimos igual una limpieza, independiente que todas estas empresas o algunas personas que te arrendan los departamentos van a hacer esta limpieza, nosotros asegurarnos, haciendo una primero por arrastre y luego aspersando el desinfectante. Eso implica todo, Lilian, desde, no sé, los utensilios que hayan en esa casa, desde el cubierto que se vaya a utilizar, desde los vasos como tú ponías como ejemplo, hasta, por ejemplo, en el caso de las camas también, ¿es necesario hacer una especie de limpieza superficial como tú hablas? Una limpieza de la superficie, de estos seres que son muy utilizados, por ejemplo, como tú decías, el cubierto, etcétera, que no es desechable, se va a mantener. Y luego, en la superficie, en las camas, ventilar, ventilar, ventilar. Esa es la clave. Lilian, estamos hablando de los arriendo, las casas, por supuesto, cuando alguien se va a trasladar a algún lugar, pero la imagen además estamos viendo playas, seguramente vicinas, que van a ser las ocupadas por esta gente que va en esta temporada verana a algún lugar. ¿Cuál es el punto específico, cuál es la recomendación específica que se hace para esa gente que va a compartir, además, independiente de los protocolos que van a establecer ciertas comunas, Lilian? Pero hay cosas que, por ejemplo, se van a escapar seguramente de las manos de algunos municipios, alcaldías, que tendrán que tener una fiscalización súper importante para que esto funcione de la mejor manera posible. Pero en medidas de seguridad, ¿a quiénes va a ir a una playa específica o a una piscina específica? Ya, una playa específica, primero, identificar dónde vamos a ir. Segundo, hay un piloto hoy día con la bandera del aforo. La bandera COVID, que se llama, que cuando está ya el aforo suficiente, se va a poner la bandera para decir que no se puede ingresar. Va a ser bien complejo eso. Totalmente, independiente de la fiscalización que pueda haber. Pero el autocuidado es clave. Aquí lo importante es que tengamos el cuidado de que el grupo familiar o el grupo de personas que asistan, ellos pueden ubicarse en la playa y mantener una distancia entre toallas de un metro, pero del grupo que no viene con ellos, al menos de cinco metros. Eso es clave. Mira, y es bien complejo, sobre todo cuando hay niños. ¿Qué llevan los niños a la playa? Llevan paletas, llevan baldes, sociabilizan. Les encanta estar con otros niños. La verdad es que esta vez no va a poder hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque se pueden transmitir este virus. Por lo tanto, evitar que los niños lleven estos elementos y que disfruten del mar, del agua, sin la mascarilla, porque al interior del mar pueden estar sin la mascarilla y nunca olvidar también la protección solar. Eso, a diferencia, por cierto, de la piscina, la playa tiene un entorno un poquito más amplio, si usted quiere. Permite una mayor ventilación, qué sé yo, corre viento, hay brisa, sobre todo en gran parte de la costa de nuestro país. La piscina es más complejo, ¿no? Ahí hay que preocuparse de que desde la ducha que uno tiene antes de ingresar, o sea, son muchos los factores que hay que tener en cuenta, ¿no? El aforo es bastante distinto. ¿Y el aforo? Es mucho menor. Por lo tanto, en un espacio tiene que haber una persona por cada 10 metros cuadrados. Es menor, pero sin duda, igual nos sirve a todas las personas que hemos estado en esta pandemia estresados durante el año. Y para eso hay que estar claro en los horarios, utilizar las piscinas no en el aro pic, sino que en las mañanas. Igual la protección del sol. El sol te dice, oye, en la mañana no, después de las 3 de la tarde. Entonces, hay que tomar medidas adicionales desde esa perspectiva. Pero la piscina tiene un aforo y debe ser controlado. Y lo último, tal vez, que tiene que ver con las formas como uno puede salir a veranear. El camping también es una de las medidas que se utiliza mucho, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué recomiendan? En el camping, la verdad es que la limpieza de la superficie, pero hay lugares de uso común, los baños, las duchas. La verdad es que aquí es clave la higiene de esos lugares y nosotros, como usuarios de esos lugares, tener nuestras propias medidas. O sea, no utilizar los elementos de uso común, juegos ni algún tipo de deporte náutico que pueda haber. La verdad es que evitarlo. Si no es propio, no usarlo. Qué difícil, ¿ah? Porque no solamente en la pandemia, tú mencionabas el ANTA, cuando uno va a una zona donde hay situación más compleja. Hablas también de los rayos UV. Bueno, son varias las cosas en las que uno tiene que estar preocupado. Lilian Padilla, subgerenta de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad. Muchas gracias por estar acá en Semana 24. Y ojalá de todo bien, funcione bien. Muchas gracias, como ACH. Estamos muy contentos de poder participar de estas actividades.